Yo te busco Y tú te escapas Como el pez de las orillas Como el día de la noche Siempre cerca y no se mira Nunca se mira Y yo quisiera encontrarnos cada vez Retomarte hasta la vida Atrevernos desde cero Sin reservas ni mentiras Y entregarse sin temores A la luz de un nuevo día Siempre busca ilusiones Por la huella de la vida Y me enfrento por las noches A una cama muy vacía Y la lleno con historias Aventuras y malignias Luego tiene su recuerdo Y su canción de esa tira Yo encuentro noche a noche En el mundo de partida En el mundo de partida Aventuras y malignias Aventuras y malignias La mañana se despierta Y desayuno nueve días Y desayuno nueve días Y los vientos de colores Por si vuelves Por si vuelves Por si vuelves Y me disfrago de poeta De jubilar de Andalucía Y te busco por las calles Y te busco por las calles Y la gente y me mira Y de nuevo por las noches Esta cama tan vacía Que la lleno con historias Aventuras y malignias Luego tiene su recuerdo Y su canción de despedida Y me encuentro noche a noche En el mundo de partida Aventuras y malignias 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 O ingresas y malignias Aventuras y malignias Yo me encuentro cada noche desde un punto de partida Y nada de noche yo me encuentro en un punto de partida La noche ya me encuentro en este punto de partida La noche ya me encuentro en este punto de partida La noche ya me encuentro en este punto de partida